El amor Yo no confío en el amor Yo te lo digo de corazón Porque cuando uno quiere me parece Me parece que lo tienen olvidado Porque cuando uno quiere me parece Me parece que lo tienen olvidado Por eso amigo yo te doy un buen consejo No te vayas y lo dejes amargado Por eso amigo yo te doy un buen consejo No te vayas y lo dejes amargado Yo no confío en el amor Yo te lo digo de corazón Yo no confío en el amor Yo te lo digo de corazón Yo no confío en el amor Yo te lo digo de corazón Yo no confío en el amor Yo te lo digo de corazón ¡Cóstalo! Oye, los años, ¿no sabes? Mira, pero qué sabrosura. ¿Estás escuchando, Junior? ¿Estás escuchando, Junior? Porque cuando uno quiere me parece Me parece que lo tienen olvidado Porque cuando uno quiere me parece Me parece que lo tienen olvidado Por eso, amigo, yo te doy un buen consejo No te vayas y lo dejes amargado Por eso, amigo, yo te doy un buen consejo No te vayas y lo dejes amargado Yo no confío en el amor Yo te lo digo de corazón Yo no confío en el amor Yo te lo digo de corazón Yo no confío en el amor Yo te lo digo de corazón Yo no confío en el amor, yo te lo digo de corazón